Por un lado, llegamos con muchísimas ganas de empezar ya como el resto de equipos, empezar a competir, empezar a sumar, que hay equipos que ya están sumando de tres en tres y con ganas de hacer las cosas bien. Por otro lado, mentalmente te desconecta un poco, porque al final íbamos a competir hace tres semanas y nos vemos dos semanas más parados. Hay que cambiar el chip, que ya lo hemos cambiado, jugamos un partido amistoso, este fin de semana no hemos podido competir y ya con ganas de enfrentarnos a un filial que viene con jugadores importantes. No sé cómo estás viendo la competición, si has podido ver algo de estas dos primeras jornadas, de algún equipo... Bueno, creo que lo que se preveía desde un inicio, UCAM, Córdoba, grandes presupuestos, grandes plantillas, están haciendo sus deberes, están ganando y creo que todos los demás vamos a tener que pelearnos por esa tercera plaza. Yo creo que ellos son los dos claros candidatos a ser campeones de liga, a estar arriba y nosotros vamos a intentar meternos ahí con ellos. ¿Cómo te encuentras tú? Comentabas que estabas encontrándote muy bien, no sé si el mejor momento físico de forma tuya desde que te recuperaste de esa lesión de rodillas. Sí, sí, seguro que sí. A nivel físico, a nivel mental, me encuentro muy bien, me encuentro bien de cara a portería, me encuentro rápido y con muchísimas ganas de empezar. ¿Cómo va a ser el Atlético el regalo de esta semana? Bueno, un rival muy peligroso, con jugadores muy jóvenes pero internacionales con la selección, creo que hemos visto los vídeos que son jugadores a tener en cuenta, que si estamos descuidados creo que nos pueden hacer muchísimo daño. Tener el máximo respeto sobre todo, aunque sean niños, pero tienen una calidad tremenda y va a ser un partido de una dificultad tremenda. Una pregunta que le habrán hecho mucho ya. ¿Te encuentras más cómodo arriba solo, con un acompañante en la punta? ¿Cómo te encuentras mejor? Bueno, he jugado de muchas formas, pero yo creo que me encuentro más cómodo con alguien al lado, porque al final cuando jugamos balones directos no tienes esa necesidad de tener que quedarte con el balón, sino que puedes peinarle al compañero, te beneficias del trabajo del otro y creo que con un media punta o con otro delantero me da absolutamente igual, pero siempre me gusta tener a alguien cerca. ¿Crees que la plantilla está preparada para lo que va a penalizar los errores esta temporada? Bueno, eso vamos a verlo. Vamos a ver cómo empezamos. Es importante empezar bien y gestionar que empezamos dos semanas más tarde. Por último, ¿cómo ves la diferencia entre la plantilla del año pasado con esta? Y aparte de eso, ¿crees que pueden potenciar la plantilla actual más tus características? Sí, en cuanto a la diferencia de la plantilla, bueno, yo creo que hemos ganado en jerarquía, con la llegada de Geray, con la llegada de Varo. Creo que hemos ganado en experiencia, atrás. Creo que han llegado extremos muy rápidos, gente que sube del filial con muchísimas ganas. Bueno, creo que a priori tenemos mejor plantilla que la temporada pasada. Ahora vamos a ver si sabemos plasmarlo en el campo. Y en cuanto a mis características, creo que sí. En cuanto a lo que he dicho de los extremos, los extremos ponen muchísimos balones, llegan a línea de fondo, la ponen y al final a un delantero rematador como a mí, creo que eso nos va a ayudar muchísimo. ¡Gracias!